Esta noche, si vos te quieres vengar del Indio Amaro, esa es mi condición, Tuti. Te venís para acá y me desenterrás a los Acero. Se forman alianzas. Necesito información de un colombiano. Un misterioso que ha desaparecido por ahí. Que podrían sacar a Vicenta del juego. Señora Acero, la Coyote, a las 10 p.m. en Nueve Centro. Las noches de Telemundo, tienes que verlas. Gracias.